Soy Sergio Frey Martínez Rivera, profesor de tiempo completo de la División de Estudios de Postgrado de la Facultad de Economía. Actualmente me desempeño como responsable del campo de Economía Política y también soy tutor de la misma área y del campo de Recursos Naturales y Desarrollo Ustentable. He impartido a lo largo de mi participación en el postgrado las materias de Economía Ecológica, los seminarios de investigación y Economía Política 1 y 2. Las líneas de investigación que he desarrollado en el tiempo son crecimiento y medio ambiente en las economías emergentes con énfasis en China y México. También los procesos de urbanización, la relación campo y ciudad, desarrollo sustentable, todos desde un enfoque de la crítica de la economía política y de la economía ecológica. Y también he dirigido una gran cantidad de trabajos de investigación, tesis en las áreas que ya mencioné. Me gustaría invitarlos a participar en el campo, a formar parte de él, ya que nosotros en el posgrado de Economía podemos presumir que somos de las pocas instituciones que aún mantenemos vigente el estudio de la economía política en sus distintas vertientes con autores contemporáneos, con clásicos, para atender problemas de vanguardia como los de la digitalización, la economía del conocimiento, los graves problemas que hay acerca de la desigualdad que siempre van a estar presentes. No me resta más que invitarlos a que se acerquen, a que nos conozcan. No me resta más que invitarlos a que se acerquen, 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 a que se acerquen. Gracias por ver el video.